Hola gente, este es un video muy raro, debido a que será mi primera critica, esta no será a alguien sino a algo que está pasando con dos canales, el de Benja de Luki, y Max de Elgeok. En el video analizaré y daré mi opinión sobre todo lo que pasó con estos dos canales además de criticarlos un poco, cabe aclarar que esto es mi opinión así que mucha gente estará con opiniones distintas, así que por favor déjenla en los comentarios. Ahora sí empezamos. Bueno, empezaré analizando a los dos youtubers, y luego hablaré de lo que pasó con esto. Analizando a Benja de Luki. Benja de Luki es un youtuber de 1430 suscriptores, en su información de Youtube dice. ¿Qué pasa chango? Suscríbanse y denle like a mis vídeos si les gustan, no los obligo pibes. Tiene Twitch, Instagram, y TikTok. Su contenido es muy variado, sube desde memes, speedpines, gametlays, doblajes, y lo que lo metió en esta pelea, críticas. En calidad de vídeos yo diría que es similar a la mía, o sea buena pero no es mucho, aunque algo si me gana, que es que a base es una su voz real, lo que le da más personalidad. Ahora hablaré de, Max Delgeok. Max Delgeok, es un youtuber de 1520 suscriptores, su descripción es, soy nuevo en Youtube pero mi otro canal es pedido. El no tiene más redes, o no las ha puesto en Youtube. Su contenido es sobre, animaciones, algunos juegos, y memes, pero todo o la mayoría de vídeos son sobre Bluie, una serie animada de 2018 sobre aventuras de una familia de furros, digo perros que hablan. Su edición, yo diría que es bastante mediocre aunque a veces está bien. Digo esto porque hay vídeos grabados desde celular y hay otros bien hechos, por eso digo esto porque su calidad no es general, cambia mucho, aunque en general está bien, aunque algún que otro vídeo tiene una calidad mala. Y algo que debo decir es que en mi opinión sus vídeos, duran muy poco algo que no me gusta, pero bueno eso es ya opinión de cada uno. Ahora que termine de analizar a Max Delgeok pasaré a hablar de la controversia que pasó con estos dos canales. La pelea. Todo inicia cuando el youtuber Benja Deluki, hace un vídeo de un speedpaint, el vídeo se llama. Para Max Fan Bluie y Uno Fan, el vídeo es un dibujo del personaje de Max Delgeok. En el vídeo no hay nada de malo, solo un dibujo sobre Max Delgeok. Pero aproximadamente un mes después, Benja Deluki sube un vídeo titulado. Crítica a Max Delgeok, mi opinión. Y aquí inicia lo malo, el vídeo yo diría que está bien, no insulta sin motivos a Max, ni siquiera lo insulta. Solo habla del canal de Max y da algo de opinión, lo máximo que dijo mal de él, son algunas bromas, pero se nota que son bromas, como la de los gachatubers. También habla de otras controversias que tuvo Max, en la que él dice que Max se quejaba con estos, o al menos hacía algo al respecto. El vídeo está bien, pero al parecer los amigos y público de Max Delgeok no lo tomaron a bien. Siendo que básicamente un 80% de los comentarios, son de amigos y fans de Max Delgeok, insultando, amenazando, o molestando a Benja. Después de ver esos comentarios no cabe duda que sus fans son muy tóxicos, sin embargo que opina Max Delgeok sobre esto. Él directamente no hizo nada, pero si hay dos publicaciones en su comunidad sobre él. La primera dice, regresé de Youtube nunca me iré siempre, subiré vídeos entretenidas como Doggy y Dark Bluey. Que Benja disfrute su furia, y tiene un dibujo de el personaje de Benja enojado, siendo asesinado por una pistola. El segundo dice, habrá reglas en este canal, solo para los ates. 1. No quiero insultos de vídeos de Doggy en FNF. 2. No insultos de algunos dibujos que publicó en mi comunidad. 3. No quiero que algunas personas malas ven algunos dibujos que no son para los niños. 4. Si algún de nosotros es un traidor será bloqueado. 5. No quiero algunos insultos de que las escenas de Doggy son parecidas a la familia Michelluves en las máquinas, pondré créditos de derechos de autor. 6. No quiero quejas de alguna creepypasta. Básicamente dice que no lo insulten por nada XD. Además que en sus listas de reproducciones, hay una lista de vídeos de sus amigos defendiéndolo de Benja. Con todo esto, Benja se defendió haciendo un vídeo a la comunidad tóxica de Max, que se llama, crítica a la comunidad tóxica de Max no ofenderse. En este vídeo Benja habla sobre el acoso que recibió de los fans de Max, donde también siguieron molestando en los comentarios del vídeo. Conclusión. Max es el que inició esto, debido a que Benja nunca atacó a Max, esto también debido a que en peleas anteriores de Max, él siempre ataca junto a sus fans, aunque no hizo vídeos directos y hace publicaciones y otras cosas para que vayan a atacarlo, en mi opinión Max es solo un niño muy sensible, que no puede aguantar una crítica. Esto lo creo debido a la información que recolecte. 1. Max escribe bastante mal para ser alguien que habla de contenido sensible en algunos casos. 2. Sus amigos y él no se vieron la crítica de Benja, esto se debe a que muchos niños, no son pacientes y no pueden ver cosas serias. 3. Actitud inmadura de Max y sus amigos, literalmente Max haciendo un dibujo de Benja siendo asesinado, y los demás defendiendo a Max a coste de todo. Por favor fans de Max, dejen de acosar a Benja, él no inició la pelea. La verdad este caso es muy raro debido a que son dos youtubers pequeños, y yo pensando que solo les pasaba a los youtubers grandes. Bueno gente aquí termina el vídeo, espero que les haya gustado, suscríbete y, adiós.